Soy Cora García Melo, soy la directora y la creadora del Centro de Terapeutas Florales. Mi formación es Terapia Floral Batch con Orientación Psicoterapéutica y el motivo que nos encuentra o nos reúne hoy me pareció interesante para esta época del año hablar un poquito de las alergias. Vamos a encarar desde lo floral las alergias. Si bien siempre decimos que las esencias florales trabajan sobre lo emocional cosa que definitivamente coincido y sostengo nosotros como seres íntegros que somos no podemos dejar de lado la cuestión física y la cuestión intelectual, psicológica que nos atraviesa. El tema de las alergias básicamente es un tema desde lo emocional relacionado con la intolerancia. Intolerancia, rechazo. Uno cuando ve a una persona que viene a hacer una consulta por alergias lo primero que tratamos de investigar desde la causa emocional es cuál es la situación o cuál es el evento que le está generando tanto rechazo y tanto gesto de intolerancia y la persona me dice bueno pero qué tiene que ver con la alergia que tengo en la piel, qué tiene que ver con la alergia que tengo respiratoria, qué tiene que ver con la alergia que tengo de vías respiratorias bajas, pues tiene que ver mucho porque en esa causa emocional que estamos rastreando, estamos buceando lo que estamos buscando claramente tiene que ver con el episodio original que ha causado esta alergia y la verdad es que muchas personas dirán que se brotan con determinadas épocas del año como esta cambios de equinoccio, cambios claros de pasar de un invierno a la primavera o del verano al otoño por la caída de las hojas, por la floración, por el cambio climático, en fin podríamos escuchar distintas versiones todas ajenas a lo intrapersonal y lo que nosotros buscamos es justamente eso, lo intrapersonal y qué tiene que ver con lo intrapersonal, por qué tiene que ver con determinadas situaciones del año bueno, casi es una situación diría coincidente porque es mucho más profundo que esto es una reedición del inconsciente en función de una determinada situación en una determinada etapa que se está atravesando voy a tratar de explicarlo de otra manera las alergias están relacionadas fundamentalmente con una situación coyuntural la persona le está pasando algo traumático en el momento del contacto con el pescado, por ejemplo alguien viene y me dice, soy alérgica al pescado y entonces lo que le digo es, bueno, ¿desde cuándo? bueno, la persona empieza a indagar y trata de rastrear en su vida a partir de cuándo es alérgica al pescado entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿qué pasó puntualmente, emocionalmente, en ese momento que estaba comiendo un determinado pescado? ¿en qué circunstancias? ¿en qué escenario? quiero decir, las alergias que nosotros muy bien trabajamos con Beach, por ejemplo dentro de la terapia Floral Batch trabajan sobre todo la cuestión emocional de la intolerancia pero esto también tiene de base una cuestión estar estar los ves resgén ¿por qué la tiene? porque hubo un evento traumático asociado a ese comienzo de la alergia esa alergia que puede ser un brote en la piel una situación que generó un brote que también puede ser totalmente asociado a una cuestión holly una ira contenida que no se pudo expresar en ese momento y que de verdad lo que generó es una contención del enojo y cada vez, cada vez que la situación se repite en forma inconsciente el brote aparece cada vez que la situación se repite en forma inconsciente como pasar por la puerta de la pescadería el síntoma reaparece espero estar siendo clara con lo que estoy diciendo la verdad es que toda situación alérgica siempre tenemos esta discusión con los médicos alergistas por supuesto es psicosomática ¿por qué? porque siempre va a estar asociada a un patrón inconsciente de una situación dada de una situación tipo entonces, ¿lo vamos a trabajar con Beach? sí ¿lo vamos a trabajar con Holly? sí ¿lo vamos a trabajar con Star? sí, claro pero porque fundamentalmente lo que estamos tratando de ver es ¿cuál es esa situación que generó el brote en la piel? o esa tos irritativa que determinadas personas lo tienen al entrar en determinados ámbitos ¿no? como Water Violet, por ejemplo ¿por qué Water Violet tiene este costado Beach que hace que cuando entra a determinados ámbitos le genere cierto escozor le genere esa cierta tos irritativa de garganta? porque hay algo en ese ámbito que está rechazando ¿por qué Chicory tiene esta situación Beach? permanente del llanto del llanto a veces expresado y a veces contenido la rinitis ¿qué es la rinitis? es un estado alérgico ¿no? de llanto interior no puedo llorar hacia afuera lo que estoy llorando hacia adentro ¿cuál es ese rasgo de intolerancia en Chicory? bueno, evidentemente alguien tan demandante de tanto amor la no reciprocidad del entorno mientras que Water Violet que es su opuesto perfecto está reaccionando frente a un entorno invasivo Chicory está facturando un entorno que no es recíproco entonces, alergias un tema tan amplio ¿no? un tema que podríamos hacer tanto despliegue pero nos vamos a acotar a tres puntos específicos uno, que es tratar evidentemente lo que la persona trae ¿no? como consecuencia de esa alergia y si está en piel bueno, trabajar con las flores con muy buen preparado de cremas dos, ver cuál es su causa emocional definitivamente la alergia siempre tiene que ver con intolerancia tiene que ver con rechazo tiene que ver con una situación que no se puede llevar adelante no se puede sostener y tres y para mí la fundamental ver desde dónde viene ver cuál fue la causa original cuál fue ese episodio que hace que en forma inconsciente cada vez que la persona pasa por la pescadería o vuelve a entrar un ámbito invasivo o no recibe el afecto de la familia que necesita o vuelve a tocar esa planta que le genera un brote y un escozor hay que ir a ese momento hay que fundamentalmente asociar a la persona en forma inconsciente con ese momento porque claramente cuando el inconsciente empieza a sanar es porque ha encontrado la causa del problema